Muchas veces me dijiste que querías regresar Que tu amor era sincero, que me amabas de verdad Pero ciego yo de ira, no te supe escuchar Confundí un buen sentimiento y no te supe valorar Hoy que ya no estás conmigo, no te he podido olvidar Me arrepiento y no me queda más remedio que llorar Mi soledad Llorar por ti, no me queda más remedio que llorar Por ti, estoy viviendo un tron martirio en las noches Sin tenerte aquí, me consumo en arrepentimiento Yo no sé vivir sin ti Llorar por ti, se me clave el sufrimiento Por perderte así, no logro vencer el cariño Que me une a ti Que quisieras subirme una estrella Y gritarte que no te fueras Aunque esto es un imposible Ya no estás aquí Porque ya no estás conmigo, no te he podido olvidar Me arrepiento y no me queda más remedio que llorar Mi soledad Llorar por ti, no me queda más remedio que llorar Llorar por ti, estoy viviendo un tron martirio en las noches Sin tenerte aquí, me consumo en arrepentimiento Yo no sé vivir sin ti Llorar por ti, se me clave el sufrimiento Por perderte así, y no logro vencer el cariño Que me une a ti Que quisieras subirme una estrella Y gritarte que no te fueras Aunque esto es un imposible Ya no estás aquí Aunque esto es un imposible Ya no estás aquí Llorar por ti, se me clave el sufrimiento